Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me estéis escuchando hoy mejor que otros días porque he renovado el micro de corbata que tenía porque el que tenía hasta ahora tenía muchos años me estaba fallando un montón últimamente cada vez que retocaba algún vídeo flipaba un poco con el sonido así que me he cambiado a otro de corbata voy a abrir a latir y ahora sigo vale entonces bueno espero que me estéis escuchando mejor también quería probar a grabar con mi cámara de fotos para así hacer ya todo el pack porque llevaba como un año grabando con el móvil que me va muy bien porque lo hago súper rápido a la hora de montar todo el tinglado para grabar pero bueno no he conseguido conectar bien el micro nuevo con la cámara tengo que trastear un poco cuando lo consiga pues probaré a grabar con la cámara de fotos a ver ya si la calidad es total hoy os traigo el grab-up del mes de febrero pensaba que había sido un poco más bajo que en enero porque he tenido como semana y pico que no he leído absolutamente nada porque no me daba la cabeza pero bueno he tenido unas cuantas lecturas y bastante buenas así que empezamos he leído una novela una novela corta una antología de relatos un cómic y un libro de poesía bastante variadito la verdad el primer libro que leí en febrero que ya había decidido leerle como en noviembre-diciembre cuando os lo enseñé que lo compré entusiasmada todo culpa de ana vale de ana libro nauta es tu culpa y es chocolate de joan harris yo era muy fan de la peli me encanta me ha visto 500 mil veces me apasiona la banda sonora todo me encanta de esta peli y la novela me ha gustado muchísimo es verdad que la adaptación cinematográfica es bastante diferente a novela es un poco libre en algunos sentidos y me ha encantado y ha sido un disfrute total esta novela es como un lugar feliz es verdad que la historia de estos dos cambia y yo creo que es lo que más cambia de toda la novela y como que la novela ahonda más en la aceptación en la diversidad en el conflicto de diferentes creencias que es algo que no sé por qué este mes de febrero pues lo he encontrado en varias ocasiones en varias historias películas series novelas y me gustaría hablar un poco en un vídeo sobre este tema y no sé maravilloso lo recomiendo muchísimo después he leído una de las antologías de relatos de la biblioteca de carfax que es cuentos del ocaso de Roda Broughton vale es una antología muy cortita son apenas 6 relatos y no quiero contaros nada de la autora porque también estoy pensando en hacer de los libros que he leído de la biblioteca de carfax pues hacer así como una pequeña recopilación de autoras sobre todo de las antologías de relatos que están rescatando del olvido que me parece algo genialísimo y esta colección a pesar de la brevedad me ha gustado mucho además me ha gustado que no sé por qué pero como han elegido los relatos va de menos a más los dos últimos me han parecido genialísimos hoy la palabra es genialísimo vale y nada que ya sabéis que recomiendo muchísimo todo lo que publica la biblioteca de carfax me parece una maravilla y descubrir un montón de autoras y autores geniales que pues hasta ahora pues o no conocíamos o no se han publicado tanto en español así que muy recomendable después como no empecé con el primer tomo de sadman de preludios y nocturnos que tenéis la una pequeña reseña comentario no sé cómo llamarlo un vídeo en el canal en el que os hablo de pues eso de que he empezado a releer sadman así que si no lo habéis visto y quisiera echarle un vistazo pues lo dejo por aquí o por aquí nunca me aclaro también he estado leyendo un libro de poesía que me regalaron en navidad de silvia plat ariel esta maravilla además con unas ilustraciones increíbles y lo que más más me gusta es que está están tanto los poemas traducidos como los poemas originales al final están todos los poemas en inglés en la lengua original y eso me encanta me parece genial recuerdo que alguna vez sí que leído alguna antología de alguna recopilación de poesías que lo han hecho y la verdad es que me parece fundamental porque hay veces que la traducción pues a lo mejor no se cambia el cambio la rima no el no sé y me parece muy genial que estén genial que estén en los dos idiomas es lo primero que leo de silvia plat no leído absolutamente nada de sus novelas y no sé por qué esto esta recopilación de poesías me llamó mucho la atención y he querido empezar a descubrir al autor así y estoy encantada de la vida así que nada espero poder pronto leer alguna cosita más porque tengo ahí la campana de cristal ahí esperándome en la estantería así que cuando tenga el ánimo la leeré y por último una novela corta que compré en digital hace unos meses que estaba como en oferta es que ya no sé si estaba en oferta o que la regalaban no lo tengo claro os estoy hablando del secreto del orfebre de elía barceló es que me suena que por la cuarentena no sé muy bien si la regalaron no se la pusieron súper barata pero bueno eso que la tenía en digital y me ha gustado mucho tiene mucho mucho de somewhere in time por lo que me ha gustado mucho porque la temática me encanta y además ambientada aquí en nuestra tierra pues es no sé cómo queda un plus esa magia aquí pero tengo que decir que claro no me ha parecido original porque es una historia que ya he leído más veces entonces a ver yo entiendo que el día barceló está creo que fue de las primeras historias que escribió que publicó y eso la recomiendo mucho para empezar pero que no va a sonar si estáis un poco acostumbrados a este tipo de historias no os va a resultar original pero pues es un placer leer la pluma de el día barceló siempre así que la recomiendo y es muy cortita se lee en un plis y nada hasta aquí mi grab-up perdón por ser tan escueta y tan rápida pero la tira espera que la abro Pase señorita venga como veis no sé por qué hoy me he puesto aquí la silla y no me he sentado porque no me apetece bueno pues eso que quería traeros también en el grab-up un book haul con lo último que me he comprado pero lo voy a tener que hacer aparte porque estoy esperando unos libros que he pedido en preventa creo que todos sabéis qué libros hay son y antes me he metido en twitter y todo el mundo tienen los libros ya y a mí no me han llegado todavía y estoy con la ansia viva entonces cuando cuando me llegue pues pues eso ya os traigo un vídeo especial de book haul aunque sea un extra de esta semana si me da tiempo no lo tengo muy claro porque tengo muchas cosas en mi cabeza ahora mismo pero bueno pues eso contadme qué habéis leído vosotros en febrero yo la verdad es que sigo estando muy contenta con mi número de libros pues contando llevo 10 leídos ya sin contaros que he leído para marzo ya estamos en marzo no pues estoy muy feliz realmente así que nada un besito